Depende el corte que lo haga. Cuando lo hace de manera sistemática, en horarios picos, y cuando usa gente obligada, porque ustedes fueron con la cámara y la gente no sabe ni por qué está ahí, la obligan. Llevan suplentes a veces. Eso sí es un delito, y lo tenés muy claro. Entiendo que ideológicamente vos estés más cerca de ellos. No, yo ideológicamente estoy del otro lado. Ramiro, Ramiro. Y claramente quedó demostrado cuando el señor este está amenazando. ¿Te puedo explicar esto? Mirá, no estoy ideológicamente cerca de Beriboni. Sí veo que a la gente se está cagando de hambre, ¿Quién es el tipo que le saca la guita? ¿No lo escuchaste a lo que dijo este tipo? ¿Le saca? Oh, es poco el 2%. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Y ese es el peronismo? ¿2%? ¿Y está mal también? ¿Y está mal también? ¿Y está mal también? ¿Pero lo hace Milley? ¿Pero está mal? ¿No le saca Milley? Por favor, Milley normal. ¿En dólares? Por favor. No estás comparando la cosa, no tiene razón. Y aparte... Ramiro. Eso es mentira. La diferencia que... Pero si él lo dijo... No lo dijo eso. Dijo que cada uno financia la campaña. Si querés salir del debate. No, pero... De que me invitó a pelear y que me amenazó. No, no, no vamos a salir. ¡Salíamos!